Pedirás, pasa ya, y seguirás de mi lado. Yo la vi, como ayer, y comprendí que había perdido. Sobre el cama que la mamá, como hace mucho que no hacía contigo. Me mira hoy con pena, porque sabes que el amor nunca mete como ayer. Me cuento que la luna es igual, del viento acariciando de la cara. Cuando éramos felices, te sentaste juntos, y ahora vos tus sueños, vos te separas. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Viviré, quizás sí, quizás no, si no llores tú. Quiero ver, no me importa, veré lo que digas tú. Olvidaré, no te olvides, no te olvides, no te olvides. ¡Vamos! Todavía estoy llorando con un niño, como un amigo pido tu cariño. No tengo dignidad de lo tuyo, porque te dan mucho más que eso. Como adiós mismo, ya no me estoy llogando, ya no me decidirás, ya no me abandones. ¡Gracias! 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 Saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás hoy de mí. Fuiste el primer amor, viví vida entera. Ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera, yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás hoy de mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez, frágil como tú. Saber dónde estás y cómo estás, quisiera. Si te acordarás hoy de mí. Fuiste el primer amor, viví mi vida entera. Ya nunca podré olvidarme de ti. Cabalgo sobre sueños, innecesarios y sueños. Cabalgo sobre sueños y rotos, prisionero e iluso de esta selva cotidiana. Y como hoja seca, que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Cabalgo sobre sueños, navego en el mar, de las cosas exactas. Muy clavado en momentos, de semánticas gastadas. Igual si fuera una nube, esculpida sobre el cielo, dibujo y satisfecho mis huellas sobre el invierno. Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos, cerca aún tengo tiempo para atracar en un puerto. Música 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 Camino automático en una alfombra de estatus, masticando en mi mente las verdades más sabidas. Música Y como un lobo salvaje, se ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Sabes bien que, manejo implacable, mi nave cibernética, entra en aquel laberinto de los planetas muertos. Música Igual si fuera la espuma, de un anuncio de cerveza, una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Ya que yo, no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Música Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos, Música Sé que aún tengo tiempo para atracar en un puerto. Música 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 Se le hizo fácil, se le hizo fácil, y es que nada en la vida es fácil. Música 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 Todo iba saliendo de maravilla para ser la primera vez, no estaba tan mal Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta Esto es un atraco, troquenla, la lana o se morirán Todo iba saliendo bien, corrió de la tienda a toda velocidad, con el dinero en las manos Con su futuro en sus manos, se expuso a escapar Cruzó la gran avenida sin parar, ya casi la iba a librar Cuando se ve en los ojos Se oyó un disparo, parecía un cañón Como un monstruo, la vida le arrebató El juego había terminado ya, una bala le perforó el corazón ¿A qué policía señor? Se ganó un ascenso y una medalla al balón Él lo asesinó, era un niño jugando a ladrón Solo tenía 17 años, bien vividos, mal vividos, qué sé yo Él lo asesinó, sin sentido y sin razón Por un puñado de billetes, se los hubiera dado yo Su cuerpecillo y así en la acera Y el dinero, el viento se lo llevó Sin sentido y sin razón Todo fue un error Un estúpido error Padres, cuiden a sus hijos No les vaya a pasar lo que les cuento yo Maldita sea la hora en que se descarrió Maldito sea el momento en el que se maleó Ay, qué policía señor Él no lo mató Fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló Él no lo mató Fue el medio Sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias Que si yo, sin sentido y sin razón María, has perdido media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, anda ya media perdida Que aún no tienes años para votar María, desperdicias media vida Entre bares, hoteles y trasnoche Ya está te pinta Y no sabes ni siquiera de quién eres Ya está te pinta Y ahora dices que a tu amigo solo eres Y ahora dices que a tu amigo solo eres Y ahora dices que a tu amigo solo eres María, desperdicias media vida María, desperdicias media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, desperdicias media vida María, me dicen que andas perdida Entre drogas, sexo y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí María, ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, qué consejo voy a darte Yo que ni siquiera sé cuidarme María, has perdido la dignidad María, te has acostado por media ciudad María, estás en cinta María, estás en cinta Y no sabes ni siquiera de quién eres María, estás en cinta María, estás en cinta Y ahora dices que hasta mí yo solo eres María María No sé si tú Quieras volver a verme solo una vez Pues me haces sentir muy bien en mi corazón Has de estar tú por siempre No hay porque no alucinar que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libres del amanecer Sin alucines ya deja de ser Caminaremos juntos al final Solo por ti siento mi mente vagar Y sé que tú tal vez pronto olvidarás Y en alucines conmigo se ha de quedar No hay porque no alucinar que eres mi amor por siempre Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libres del amanecer Sin alucines ya deja de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé Que no has podido amar a nadie más Que lo sabe bien ¡Guau! Solo por ti siento mi mente vagar Y sé que tú tal vez pronto olvidarás Y el alucín conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar que eres mi amor consciente Juntos la noche poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no queme al pasar Siente ser libre hasta el amanecer Sin alucines ya dejas de ser Caminaremos juntos al final Toda la noche hasta el amanecer La pasarás conmigo tú muy bien Toda la noche Toda la noche Toda la noche Te gustaría verme nadando en un charco de sangre O colgado de una cuerda Sin aliento y sin aire O cayendo lentamente al fondo de un abismo Todo espansurrado Y haciendo viscos Te gustaría verme tirado en la banqueta Baveando sangre por la boca Y con la bragueta abierta Causando lástimas A los peatones Y a toda la bombada Y a toda la bola Y a toda la bola de golfos Y mandilones Y todo por el rock and roll Todo es por el rock and roll Saca mi cruz Y clávame las estacas Quiero ver el autobús que ha de llevarme al infierno ¿Te gustaría verme en la calle de la amargura? ¿O buscando algo que comer en el bote de la basura? ¿O pidiendo limosna en las esquinas? ¿O clavado en la cárcel lavando las letrinas? Y todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo es por el rock and roll Todo por el rock and roll Todo por el rock and roll No hay por qué temer, solo me estoy desangrando Nena no te preocupes, solo estoy agonizando ¿Te gustaría de una vez verme tres metros bajo tierra? Y que en mi epitafio dijera, ay qué bueno era Para que así todos hablaran de mis cualidades Aunque en el fondo me odié por decirle sus verdades Y todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo es por el rock and roll Todo por el rock and roll No hay por qué temer, no hay por qué temer, no hay por qué temer Todo por el rock and roll Todo sea por el rock and roll Todo 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 por el rock and roll La carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Oh, por la vida mía, la fuerza de tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. De ese que tú has partido, ha conversado para mí la oscuridad, en torno a mí, y del recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termina más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pase, espérame, volveré. Y haz en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 una fuerza de tu amor, por 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 tu amor. Y haz en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 una fuerza de tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor. Siempre yo volveré Y es de mi siempre así Volveré Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor De este amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sabes Yo no te olvidaré jamás Siempre Estarás tu tan dentro de mí Porque Tus labios me fascinan Sí Y es que Tus ojos me hechizaron Oh, 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 oh Nunca Pensé que iba a perderte yo Y es que Creí que ibas a amarme igual Me quedan Oh, 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 oh Solo bellos recuerdos hoy De aquellas Noches de larga pasión Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor De ese amor Oh, 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 oh 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 ¡Gracias! Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor, de ese amor Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor, de ese amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Sabes que no te olvidaré jamás Y es que tu aroma se ha quedado en mí Pensaré hoy, de quién serán tus labios hoy Y lloraré cada noche por tu amor Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor, de ese amor Yo no te olvidaré jamás Tu mamá no me quiere Dice que soy un vago Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Y un barba jam Tu mamá no me quiere Para ella soy un pelagatos Y sé que soy lo peor Que yo no soy lo mejor Para ti Que soy un maldito Pero, que yo si te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Noooo Y sé que soy el pico Que soy el poder Solo nunca nadie lo va a creer Porque será tan mala ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué será que no entiendes que soy así? Que yo soy así Es que solo se trata de vivir A que tu mamá Ay, qué señora ¿Por qué no me querrá? Tu mamá no me quiere Dice que soy un vago Dice que soy un pelado Dice que soy un pelado Y un barbajal Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Le insista y le repita Que te quiero Que yo sí te quiero Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Que no, que no, que nadie Eso nunca nadie lo va a creer Te vas a acordar de mí Sé muy bien que me extrañarás Cuando la luna ilumine tus ojos en su oscuridad Cuando escuches esta canción Que nace de mi corazón Vas a pensar con horror En lo grave de tu error Cuando tus labios toquen tus labios Tú me vas a comparar Todo será diferente Tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor de la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Medio moribundo por ti Cuando otras manos toquen tu cuerpo Y cuando te haga el amor Todo será diferente Pues nadie será como yo Y mis palabras de amor de la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Casi medio loco por ti Y mis palabras de amor de la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar Y te arrepentirás De dejarme así Casi medio loco por ti Y mis palabras de amor de la luna 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 Y mis palabras de amor de amor de la luna Si, si te espero en donde tú quieras Si me voy muy lejos yo regresaré Si, si te espero porque yo te quiero Me gustas mucho y mi vida no estaba sin ti Te tengo presente muy dentro de mí Si, si te recuerdo esta dulce emoción Si, si te espero en donde tú quieras Si me voy muy lejos yo regresaré Si, si te espero en donde tú quieras Te tengo presente muy dentro de mí Y siempre recuerdo esta dulce emoción Si, si te espero en donde tú quieras Si, si me voy muy lejos yo regresaré Si, si me voy muy lejos yo regresaré Si, si me voy muy lejos yo regresaré Si acaso tú no ves más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si, si no puedes hablar sin tener que ir tu voz Utilizando el corazón Amigo Sancho escúchame No todo tiene que un porqué Un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir Y una vida que arrancar de brazos del guío final A veces siento despertar Que el sueño es la realidad Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no Y no sabes rectificar Si, si puedes definir el odio o el amor Amigo, que desilusión No todo es blanco, negro es gris Todo depende del matiz Busca y aprende a distinguir La luna puede calentar Y el sol tu noche saca un arroz Árbol es buen de pie He visto un manantial Al ver sus aguas ir al mar Bebe, levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo, el único actor Que de tu vida tú seas amigo, el único actor No todo es blanco... Que de tu vida tú seas amigo, el único actor Es una luna puede liberar ellan Tr glory Peniten En una luna deja Con ranging overtime termas Ambiente Traje No, no, no A veces siento al despertar Que el sueño es la realidad Bebe, danza, sueña, siente en el viento Ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, santo para eso el corazón Siente que la lluvia desata clara Por conocer el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe, danza, sueña, siente en el viento Ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, santo para eso el corazón Siente que la lluvia desata clara Por conocer el amor Grita con el alma, grita tan alto Que de tu vida tú seas amigo, el único actor Ella está llorando y se le ve tan triste la mirada Se está drogando y al parecer no importa nada Estoy seguro de que todo empezó por diversión Pero ya es tarde Ella es una adicta y es una adicta Y es una adicta y es una adicción Y es así de ella porque destrozaron su corazón O tal vez el medio donde se ha desenvuelto Buscando amor Quizás en su casa hay problemas de desinteración Y es cierto, pero nunca la música de rock and roll No digas nada, nada, nada de ella Déjala ser En esta vida uno nunca sabe cuándo va a perder Hoy le ha sucedido Y el día de mañana no puedas caer Aprende a vivir Aprende a sufrir Y déjala ser Y déjala ser Me duele ver tantas como ella Que están drogándose Y una niña y no merece tan pronto La destrucción Quisiera tener el poder y los medios Para ayudarlas Para ayudarlas Pero están bien solo soy otra víctima de la inflación Y de mañana con el tiempo Y de mañana con el tiempo canto Me parece Un buen amigo le dé la mano y la haga comprender Y el día de mañana con el tiempo canto Y de mañana con el tiempo canto Y la próxima La quiero ver Pero verla adicta Solo al rock and roll Cuando tú veas que el vicio maldito ya la destrozó No te burles ni la crítica, te lo pido yo Si no la ayudas, no la ataques, déjala ser Aprende a vivir, aprende a sufrir Y déjala ser, aprende a vivir Y déjala ser, aprende a sufrir Y déjala ser, déjala ser Déjala ser, déjala ser Música Hay lugares que recuerdo, que forman parte de mis sueños Aunque algunos ya no me acuerdo, otros siguen siendo igual Hay personas que aún recuerdo, y ahora de quienes quiero olvidarme En los parajes de mi vida, siguen siendo realidad Pero veo en mi vida, que por todo siento igual Que la sustancia distintiva eres tú Música Esos lugares y esa gente, ya van perdiéndose en mi mente Y las memorias se van borrando, cuando estoy pensando en ti Pero veo en mi vida, que por todo siento igual Pero veo en mi vida, que por todo siento igual Que la sustancia distintiva eres tú Que la sustancia distintiva eres tú Que la sustancia distintiva eres tú Música 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 Ella convirtió la noche en un poema de amor Ella prometió mil días de alegría solo a él Luego el tiempo habló, no todo fue tan bello No, no, no Ella se marchó, dejándole una carta en el bol La carta decía, estoy harta de todo De no De tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez ¡Gracias! Estoy harta de todo, de tanto rodar No es culpa tuya, es solo mi forma de ser Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla No, 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 esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez No, 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 esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De luzas, perdidas, en alguna edad Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente Parásito y vulgar Y tu amor llevo como bendición No hubo tiempo, no hubo tiempo Para saber quién eras y conocerte Pero tu presencia fue igual que una canción No hubo tiempo, no hubo tiempo Para saber quién eras y conocerte Pero tu presencia fue igual que una canción Como una canción soñada En el fondo del mar Y mi soledad amarga Se quemó en tu piel A tocarte Y al sentirte, nena Revivir No hubo tiempo, no hubo tiempo Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De musas, perdidas, en emulada Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente Parásito y vulgar No hubo tiempo, no hubo tiempo Y tu amor llegó como bendición No hubo tiempo, no hubo tiempo Para saber quién eras y conocerte Pero tu presencia fue igual que una canción No hubo tiempo, no hubo tiempo No hubo tiempo, no hubo tiempo Para saber quién eras y conocerte Pero tu presencia fue igual que una canción No hubo tiempo, no hubo tiempo Escúchame, no hubo tiempo, no hubo tiempo Escúchame, nena Escúchame, llanto No hubo tiempo, no hubo tiempo Si te canto hoy Es que te quiero tanto Y ya no puedo seguir Viviendo lejos de ti Porque si tú no regresas Creo que voy a morir Y ya no puede seguir Escúchame nena, escúchame bien Porque esto que hoy digo, me lo puedes creer Pues tú eres mi vida, y no te quiero perder Tu aroma, tu pelo, que me hace de enloquecer Esa mirada, con tus ojos de miel La que yo veía, al atardecer Y esa sonrisa, que me hacía estremecer Es como una brisa, que vi al amanecer Y esa sonrisa, que me hace de enloquecer Y tu lindo pelo, oscuro café Que elevaba el viento, al amanecer Pues tú eres mi vida, y no te quiero perder Te ruego que me perdones, y que seamos como ayer Tú eres mi rosa, que perfuma mi ser La rosa más linda, que siempre anhelé La que en un largo tiempo, hice su amor crecer Y en tiempos de frío, vos para mí la acordé Y en cada Navidad, vuelvo yo a recordar Mi único día de felicidad Mi único día de felicidad Mi único día de felicidad Me dijiste que mi vida No tenía ya sentido, no tenía sentido para mí Si tus labios y tus ojos Se alejaron poco a poco Es sin ti Tuve ganas de abrazarte Y de nunca más soltarte de mi ser Pero todo estaba escrito Que tenías que abandonarme Sin querer ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue No le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue Me sentí un caso perdido Y tuve muchas, muchas ganas de llorar Pero estaba un conocido Se acercó como un amigo Y me aguanté ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue No le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue No le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue ¡BLENCIA! ¡rir mucho! ¡YA veces no hay Que voy a hacer beheldadito ¡AYas veces no hay De nada ¡AR de nada Tú me tienes loco, estoy enyervado Desde que te fuiste Yo vivo penando ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo te quise dar mi vida Pero estaba decidida y se me fue ¡Eh! ¡Eh! Si tú te vas Si tú te vas Te llevas mi vida Todo termina Si tú te vas Abrázame más Abrázame más Toma mis manos Mira mis ojos Abrázame más Y ahora te vas ¡Eh!